Melinda Pérez Vázquez, pues yo le digo vaya a la clínica, ahí la van a atender, ahí explíquenle la enfermedad que tiene, entonces ahí la atiende, le digo. Mi niña nació aquí, sí, vino a vacunar a mi mascota. Aquí me pusieron también todas las vacunas a ella. Sí, aquí vengo y la nos atiende muy bien. Más apoyo para quienes más lo necesitan. Más apoyo para quienes más lo necesitan.